las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial, y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios, con José Tomás Santa María, director del diario financiero. En la cien punto uno, esto es, DF en infinita. José Tomás Santa María esta mañana con nosotros, siete con cuarenta y dos minutos, ¿Cómo te va? Muy bien, ¿Y ustedes? Bien, buen día. Muy buenos días. Ya. Aquí, con todo el ánimo. Bien, pues. Oye, José Tomás, hablemos de. Isapres. Isapres, fallos, corte suprema, tabla de factores. Leicotas. Mutualizaciones, y todas esas cosas. Y todas esas cosas. Todas esas cosas. Hay que hacer un glosario. Sí, pero. Podríamos hacer un glosario. Sí. ¿Cómo se dice? Glosario. Un glosario. Sale difícil la palabra hasta ahora. No, sí, definitivamente. Oiga, ya, démosle un contexto, ¿Te parece? Cuarenta y nueve días quedan, cuarenta y nueve días. Yo ayer me puse en el ocio de la noche y pensando cómo, cómo, eh, partir este, este relato, cuarenta y nueve días quedan para menos de dos meses. Quedan para que se empiece a aplicar, eh, la, la, el, el, el fallo de la Corte Suprema que vino a a zanjar este tema relativo a la tabla de factores. El doce de mayo, esa es la fecha que tenemos que tener grabada y que es la fecha que dice la Corte Suprema que debiera empezar a aplicarse este fallo que es de diciembre del dos mil veintidós, de hace más de 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 un año atrás, y que además viene a zanjar una discusión que se venía dando desde el año dos mil diez. O sea, eh, es decir, la la Cámara de Diputados le quedan cuarenta y nueve días también para dejar aprobada eh, la ley corta de ISAPRES, que justamente lo que viene a hacer es a viabilizar el cumplimiento de de este fallo. Eh, ¿les parece que hacemos un pequeño recuerdo? Así como como a modo de explicación de de qué estamos hablando, eh, este fallo de diciembre del dos mil veintidós, eh, la tabla de se refiere a la tabla de factores. Lo que lo que es la tabla de factores en el fondo es una herramienta con la que las ISAPRES van fijando los precios de los planes eh, de acuerdo a los factores de riesgo de las personas. Hombres, mujeres, niños, eh, menos niños, eh, cuáles son sus factores de riesgo y según eso se va aplicando eh, un precio, que es el precio que finalmente cada uno paga en el plan de las personas que están en en ISAPRES. Eh, lo que dice en la Suprema es que eh, el el las ISAPRES no pueden aplicar la tabla de factores según edad ni sexo eh, y ordenó entonces que los contratos de salud deben volver a la tabla única de factores de la superintendencia de salud de allá del año dos mil diecinueve. ¿Qué implica esto? En términos concretos, en dos, eh, en dos cosas bien fundamentales. Primero que de aplicarse el fallo, los las ISAPRES van a tener una reducción en sus ingresos porque van a tener que volver a una tabla de factores que que genera menos ingresos para ellos, que se calcula sobre el diez por ciento en la caída de ingresos, y lo segundo que para muchos es más fundamental aún, es que el fallo dice que si hay una diferencia que implicó un pago en exceso eh, entre lo que se cobró según la tabla de factores que existía y lo que se está pidiendo que se aplique con la tabla única de factores, eso tiene que devolverse, ¿ya? Y ese monto que hay que devolverse lo tiene que calcular la superintendencia de salud. ¿Devolverlo no en plata? No. En prestaciones. En prestaciones. Eh, de, tiene que devolverse en, eh, 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 perdón, la superintendencia de salud tiene que calcular el monto que está en torno a los mil doscientos millones de dólares y eso es lo que la industria se ha apurado mucho en decir que generaría una crisis muy grande del sistema, son más o menos tres veces el patrimonio anual de todas las ISAPRES. Ahora, digamos que esta es una crisis que lleva catorce años por lo menos, porque hace catorce años el Chuburnal constitucional, ya había declarado inconstitucional que las ISAPRES aplicaran su propia tabla de factores y nos demoramos en tener una tabla única. Nadie leyó el fallo. No, no, sí, sí, por eso que digo que a final dos mil diecinueve, que quiero recordar que no es trivial, a final dos mil diecinueve, en medio, digamos, de las consecuencias de los estallidos sociales, que finalmente se toma una decisión también de implementar finalmente esa tabla única, pero esto pues debió haber ocurrido antes incluso. Claro, ese es el gran tema ese, aquí nadie puede darse por sorprendido, porque es una discusión que viene, como muy bien dices tú, desde el año dos mil diez que venimos discutiendo, y que nadie, sencillamente, nadie quiso abordar, nadie quiso abordar en su minuto, y que hoy día estamos con una situación crítica, y con cuarenta y nueve días restando para una discusión hiper compleja. Pensamos que el Senado se demoró nueve meses, fueron más o menos lo que lleva discutiendo la ley corta, y ahora la Cámara de Diputados, no solamente la Cámara de Diputados, porque después de la Cámara de Diputados esto va a pasar por una comisión mixta, de todas maneras, o sea, tenemos cuarenta y nueve días, menos de dos meses, para que esto se discuta en la Cámara de Diputados, y en la comisión, y en la comisión mixta, en una situación en donde las ISAPRES insisten que de aplicarse el fallo, tal como está, sin una ley corta, podrían quebrar en sesenta o noventa días, lo que generaría un problema no solamente para la gente que está afiliada a esa ISAPRES, por ejemplo, aquellos que tienen preexistencia y que no podrían ingresar a otra ISAPRES, o también en el sistema público, por por la gente que que podría terminar ingresando. Digamos que podría reventar FONASA. Podría terminar reventando, reventando FONASA. Bueno, volvamos a la ley, a la ley, porque nos quedan menos de dos meses, el proyecto ingresa a la Cámara de Diputados, tiene que luego verse, como les decía, en comisión mixta, viene sí con un cambio importante que ocurrió los últimos días de la semana pasada, que fue el fallo del Tribunal Constitucional, ¿cierto? El proyecto originalmente no consideraba esto, pero los senadores de oposición lograron meter una indicación que ingresaba este concepto de la famosa mutualización, ¿cierto? La mutualización, que se trata básicamente de un concepto que nació en la comisión experta, y que no hace otra cosa que decir que esto debe funcionar como un seguro, en donde los asegurados deben compartir los riesgos, ¿ya? Los asegurados deben compartir los riesgos. Como lo explican muchas veces en la industria, por ejemplo, si la tabla de factores, si con la tabla de factores anterior, digamos, la que fue echada abajo por la Corte Suprema, una mujer pagaba 200 y un hombre pagaba 100, y entonces la ISAPRA recibía 300, lo que hace la mutualización es que hombre y mujer paguen 150, es decir, al hombre se le sube, a la mujer se le baja. Con este sistema, lo que dicen los expertos es que la deuda ya no sería 1.200, sino que bajaría en torno a 450 millones de dólares, lo que daría algo más de viabilidad al sistema. La derecha buscó meter esto en el proyecto, el Senado lo aprobó, pero los senadores oficialistas fueron al Tribunal Constitucional pidiendo que esto se dejara sin efecto por considerarse inconstitucional, y el TC les dio la razón, les dio la razón, y echó por tierra esta fórmula. No conocemos el contenido del fallo todavía, pero lo que se sabe, de verdad, es que se rechazó por una cuestión más bien de forma, o sea, esta cuestión de que como por ser una ley social, en definitiva, es una cuestión que roga gasto público, por lo tanto, solo era atribución del Ejecutivo. Claro, lo que dice la Constitución es que las leyes de seguridad social, de seguridad social, deben ser, son de exclusividad del Ejecutivo, que es algo que se acuerdan que estuvo muy presente en la discusión de los fondos de pensión, de los retiros de fondos de pensiones. Finalmente, el TC, entonces, no dice que la mutualización en sí sea inconstitucional, sino que lo que dice... No se mete el fondo. Sino que lo que dice es que la fórmula utilizada, es decir, que los senadores hayan presentado este recurso, esta indicación inconstitucional, lo debiera hacer las, el gobierno, si lo presentará alguien. Bueno, este miércoles veintisiete, es una fecha también muy importante, pasado mañana, porque el miércoles veintisiete, el gobierno tiene plazo final, según acordaron los niños mismos en la comisión, para presentar las indicaciones a la ley corta. Ahí vamos a saber cómo queda esta ley, que recordemos que otra de las cosas que dice, la ley dice que la deuda se tiene que pagar, se puede pagar hasta en diez años, que se puede pagar con excedentes, como decías tú, Coni, dice también que como se va a generar una caída grande de ingresos, las ISAPRES, una vez que se apruebe la ley, pueden hacer un recálculo y hacer una, una alza única de una sola vez, para poder volver a tener equilibrio financiero. Son algunas de las cosas que dice el proyecto y que probablemente van a estar en la discusión. Ahora, no se viene fácil la discusión, porque como les decía, viene primero la comisión y después viene comisión mixta. Probablemente en la comisión mixta van a haber hartos cambios, recordemos además que hubo todos unos cambios en las comisiones en el Senado. Ahora la presidencia de la comisión de salud del Senado y por lo tanto, quien va a presidir la comisión mixta va a ser el senador Javier Macaya. Y muy probablemente además, esa comisión va a estar bien mitad y mitad oficialismo oposición, es decir, el gobierno va a tener que negociar para sacar adelante esta ley y por lo tanto, el tema de la deuda, que es algo que en lo que el proyecto no se mete o que el oficialismo y el gobierno no se meten respecto del cálculo del monto de la deuda, probablemente sí va a estar presente. Y ahí hay distintas fórmulas que se han discutido durante este tiempo. Estuvo esta comisión de expertos, ¿se acuerdan? Que fue convocada por el mismo gobierno, que tiene además gente de todos los sectores políticos, en donde hubo una propuesta que fue de espacio público además, que es un centro de pensamiento de centro izquierda, y que justamente ellos apoyaban esta idea de la mutualización, que bajaba el monto de la deuda a cuatrocientos cincuenta millones de dólares. Muchos pensaron que esa era la oportunidad para que el gobierno abordara este tema y lo dejara en cuatrocientos cincuenta, pero no lo tomó. También hay una propuesta... El gobierno no lo ha tomado porque insiste, José Tomás, en que la mutualización se escapa también del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Sí, por supuesto, hay que ser claro en eso. Tampoco es por un capricho, digamos, ellos creen que algunos senadores lo plantean, o parlamentarios lo plantean, que sería un perdonazo, en el fondo. Ahora, igual el gobierno dudó en hacerse parte, digamos, del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, o sea, no se sumó a la primera, tuvo varios días de cavilaciones. Sí, claro. Y uno se pregunta por qué, que por qué el gobierno lo dudó, digamos. Probablemente es un tema muy complejo políticamente, porque porque aquí la gente que se vería perjudicada con la caída de UNISAPRE es muchísima, es muchísima. Es cierto lo que dice la CONI, que esto no es un capricho, tiene que ver con cómo hacemos respetar el fallo de la mejor forma posible. Pero también lo que dicen desde el lado de los expertos es que la fórmula en cómo la superintendencia calculó el monto es muy lineal. Es muy lineal y que uno debiera calcularlo como lo hacen las compañías de seguros, es decir, compartiendo los riesgos y por lo tanto el monto sí podría caer. La Facultad de Economía y Negocios de la Chile también hizo su propio cálculo y ellos llegan a 493 millones de dólares. O sea, son distintos montos con distintas fórmulas. O sea, no es un tema tampoco tan evidente, tan claro. O sea, no hay un manual. Hay tal fallo de la Corte Suprema, pero no alcanza a transformarse en un manual ese fallo. No, para calcularlo. Claro, porque abre dudas importantes. Lo que pasa es que lo que llama la atención es el purismo del gobierno ahora respecto de que pareciera que esta mutualización no daría cumplimiento al fallo de la Corte Suprema, cuando hasta hace algunos meses el gobierno pensaba que solo presentando un proyecto de ley era darle cumplimiento al fallo de la Corte. Pues si no olvidemos que al principio, con todo lo que se demoraron en presentar el proyecto, presentaron el proyecto y con solo esa presentación pensaron que ya se le está dando cumplimiento al fallo, cosa que por supuesto no es así. José Tomás, sí. Tal cual, como tú señalas. Hay otra fórmula que surgió ahora, una tercera opción que surgieron que es de un grupo transversal de diputados encabezados por Johanna Pérez, ya demócrata, pero que tiene parlamentarios del PS, del Partido de la Gente, del PPD. Ellos hablan de una moción que crea un mecanismo voluntario de compensación de la deuda de las ISAPRES, de los cotizantes, en que la idea es que sea a través de acciones de las ISAPRES y de bonos. Una especie de capitalismo popular. Claro, justamente, que tú te hagas como accionista de la ISAPRES o que tú tomes un instrumento de deuda, un bono o algo así, y que la ISAPRES quede como con una deuda de largo plazo contigo, como deudor. Es una idea que en las ISAPRES no les gusta nada, pero que probablemente va a estar presente en en la discusión, en en el debate, en la en la conversación, porque tiene un apoyo transversal y que, como les digo, seguramente este tema va a estar muy presente también en la en la discusión. Sí. Ahora, como no sé si es una guinda de la torta o es un elemento adicional que solo enreda a esta cuestión, se adelantó la 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 aplicación del índice que permite a las ISAPRES subir el costo de los planes, ¿verdad? El ajuste. Sí. Después de la determinación y el cálculo que hizo la super de de cuál era el tope, etcétera, etcétera. Y ya tenemos de vuelta una una un recurso en la corte de apelaciones que fue aceptado contra el alza del plan. Claro, este 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 es una discusión que tiene demasiadas aristas distintas, pero también en el ánimo de de ir buscando alguna salida a la crisis, el gobierno avanzó en la idea de adelantar el alza de los planes, ¿cierto? Las ISAPRES en general suben sus planes en los meses de junio, ¿ya? Y presentan las alzas de planes en marzo y se se y se ejecutan en junio. El gobierno accedió a que esto ocurriera en marzo de este año, recién este año, y la superintendencia ordenó que el monto máximo era de 7,4 por ciento. El promedio fue algo menos, pero el 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 monto máximo que podían subir las ISAPRES era de 7,4 por ciento. Y tal como dices tú, Connie, ya algunos afiliados fueron a la corte de apelaciones. Recordemos que incluso hay un senador que salió llamando a la gente que fuera a reclamar, a que fuera a reclamar, y y así fue, y la corte de apelaciones ya ha dado los primeros fallos justamente en esa línea, digamos. Lo que vuelve a poner en discusión quizás el origen de todo este debate, que era la dificultad que existía para ir actualizando los planes que impedían entonces ir aumentando los ingresos pese a que los costos sí seguían subiendo y que es lo que ha generado en principio la gran crisis de esta industria que está por verse. ¿Cómo cómo termina? Porque porque lo que han dicho las ISAPRES en las múltiples veces que han ido al congreso es que, por ejemplo, las clínicas acusan que la deuda de las ISAPRES con ellos sigue creciendo y que por lo tanto la situación se sigue haciendo cada vez más cuesta más cuesta arriba. Una opción que se ha discutido mucho es que se vuelva a pedir una prórroga a la Corte Suprema. Ya se hizo una vez, ¿cierto? Ya se hizo una vez. Lo que dicen las ISAPRES es que la verdad es que probablemente no les daría. Hay que considerar que también hay otro fallo que ya se aplicó, que es el del GES, que volvió, que también bajó los ingresos. Entonces, la verdad es que seguir chuteando esto podría ser más complejo. Ellos dicen, tratemos de apurémonos y resolvamos esto en los cuarenta y nueve días que nos quedan. Ahora, uno mira este escenario y piensa que las ISAPRES están contra las cuerdas, entre la espada y la pared, a punto de caer por el precipicio, no sé, podemos buscar las figuras literarias que queramos, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo el otro día comentábamos también en lo que faltaba, que tenemos la formación de nuevos grupos de ISAPRES. Entonces, uno dice, si está malo el negocio, ¿por qué alguien querría formar un ISAPRES? Sí, sí, ese es un último punto que es muy interesante, lo comentaba justamente el periodista Martín Baeza, que vino. Martín Baeza vino el otro día, claro. Vino el otro día, y que comentaba este punto, que puede ser como medio contraintuitivo, ¿cierto? Porque se están formando otras ISAPRES, como la clínica alemana, que creó una, y... Ese Cristus. Ese Cristus está anunciando que podría crear otra, digamos, ¿por qué ocurre esto? Hay dos explicaciones que dan los expertos, es que, bueno, que estas serían ISAPRES que nacerían sanas, digamos, no tendrían esta mochila de deuda que tienen todo el resto, y por lo tanto podrían ofrecer muchos mejores planes en una circunstancia en donde va a haber mucha gente buscando ISAPRES. Claro, pero en las condiciones que probablemente van a llevar al límite, la crítica que hay en torno al mundo las ISAPRES, porque en el fondo son ISAPRES que se meterían y privilegiarían un cierto grupo etario, un cierto... Dado que son condiciones que no van a cambiar y dejaría fuera al otro mundo que se quedarían las ISAPRES que están, que van a caer probablemente en insolvencia o que van a terminar en fuerzas igual. Claro. O sea, hay una oportunidad de mercado aquí, dadas las condiciones, si es que no hay cambio. Claro, claro, justamente, si no hay cambio, quedarían en unas buenas circunstancias. Y si hay cambio, bueno, pero entrarían también en... Hay que recordar que también son todas ISAPRES que están vinculadas a alguna clínica, ¿ya? Alguna clínica. Y eso también para ellos es muy importante porque muchos de los de las clientes que llegan a las clínicas llegan por los planes preferenciales que pueden ofrecer gracias a sus propias ISAPRES. Entonces, ahí hay un potencial, pero como bien dices tú, Connie, el problema aquí es más bien para la gente con preexistencia, aquellos que están, por así decirlo, dentro de un ISAPRES y que ya no tienen opción de buscar otra opción. Muy bien, pues, José Tomás, acompañándonos esta mañana, el DF en Infinita, como siempre, cada día lunes, lunes y viernes en la mañana, martes, miércoles y jueves en nuestro programa de la tarde, lo que faltaba. Muchas gracias, José Tomás. Muchas gracias a ustedes. Buenas semanas. Nos vemos el viernes. No, pues, el viernes feriado. Ah, no, el viernes santo. No vaya a venir, pues, ah, no se trae a venir. Porque ya lo pasó con un paralista de política que era nuevo y que vino un feriado. Yo tenía pensado, ya tenía puesto el despertador. No, no, no. No vaya a venir. No hagas tal. Nos vemos entonces el lunes de vuelta con chocolate. Ah, verdad. Un huevito de pa. Eso, eso sí, al que no echa de huevito. No, se le permite el ingreso. Gracias. Nos vemos. Ocho de la mañana en punto. Esto fue DF en Infinita, con José Tomás Santa María, director del Diario Financiero, un espacio para conversar e informarse por la cien punto uno. No, 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 no